Para que puedas apreciar bien este video, por favor pulsa sobre la pantalla en cualquier punto. Se mostrará este icono en forma de cuatro esquinas. Al pulsar sobre él, te permitirá ver el video en pantalla completa. Si ya ves la pantalla completa, es decir, ya no ves anuncios de YouTube, continuamos. Hola, soy María Romo, tu agente de seguros. En este video te mostraré cómo configurar la actualización de tu app Inbursa Móvil, sin que cuentes con tarjeta de crédito o de débito Inbursa. Para acceder a tus pólizas, antes solo pulsabas sobre ver más, después en seguros y asistencia y podías dar de alta tu póliza. Sin embargo, ahora como apreciarás en la notificación, debes registrarte como usuario y o iniciar sesión. Esta mejora es para que tu información se encuentre más segura. Pulsa sobre las tres líneas pequeñas que se encuentran en la esquina superior izquierda y después sobre Regístrate. O bien en la pantalla principal, en la opción Eres nuevo, Regístrate. En esta pantalla, escribe el número de cliente que se encuentra en la parte superior izquierda de tu póliza y da clic en Continuar. Ingresa tu número celular y escribe tu dirección de correo electrónico. Pulsa Continuar. Se te enviará un código de WhatsApp a tu número celular. Revísalo y anótalo en esta pantalla. Listo, se ha creado tu número de usuario. Notarás que es tu propio número celular. Ahora, crearás tu contraseña que debe incluir entre 6 y 15 números y letras. Se pueden incluir signos de puntuación. No deben utilizarse series de letras o números. Una vez creada con éxito tu contraseña, regresa a la pantalla de inicio en donde escribirás tu usuario, que es tu número celular, y la contraseña que creaste. Ahora, solicitará tu registro con FacePass con el objetivo de que tu inicio sea más rápido y seguro. Pulsas Continuar. Permites el acceso a la cámara pulsando en OK y cuando está listo, te regresará a la pantalla de inicio. Pulsas sobre Ingresa con FacePass y al reconocerte, te dará la bienvenida. Pulsas sobre Continuar, cierras los avisos y automáticamente podrás revisar todas las pólizas que tienes contratadas con Inbursa. En futuras ocasiones, cuando abras nuevamente la app de Inbursa móvil, al reconocer tu rostro ya no tendrás que escribir ni tu usuario ni tu contraseña. Das clic en el botón Ver más, pulsa sobre Seguros y asistencia y podrás observar la póliza de tu auto o de tus autos. Para tener en la primera pantalla el botón de Seguros y asistencia, pulsa sobre el botón Ver más, después sobre el ícono del engrane que se encuentra en la parte superior derecha de la parte blanca, después pulsa sobre el apartado de Seguros y asistencia y sin soltarlo, arrastralo hacia la parte superior titulada como Favoritos. Y listo, ingresarás de una manera muy rápida a la app con FacePass. Tendrás el botón de Seguros y asistencia en la primera pantalla y al pulsarlo te llevará a tu póliza del auto que al pulsar sobre su botón SOS, te dará las opciones de reporte de siniestro, ya sea accidente, robo o rotura de cristal. Espero que nunca debas usarlo, pero en caso de que lo requieras, recuerda que también cuentas conmigo en cualquier momento. Gracias por ver el video.